Buenas tardes, buenos días o buenas noches, todo depende del momento en el que estés viendo este video, ¿bien? Ok, hoy es, a ver, este video lo estoy grabando el 8 de marzo, ¿bien? Y hoy estuve viendo particularmente noticias ahí y ya vi los problemas que hay, o sea, ya vi lo que es la marcha, ¿bien? Y aquí incluso ya estamos en un momento que ya hace un par de años, ya lo que va el año 2009, o sea, yo en el local 2020, ya digo que está metiéndose acá el virus del feminismo, ¿bien? Hoy es 8 de marzo y hoy se conmemora el Día de la Mujer, pero yo creo que hoy 8 de marzo es para conmemorar el Día de la Mujer que no es feminista. Porque el feminismo no intenta hacer otra cosa más que ir en contra de la propia mujer, ¿bien? O en este caso, incluso, ya no solo ir en contra del hombre, sino que ir en contra de la propia mujer, ¿bien? Porque impone, está queriendo imponer leyes, está queriendo imponer ideas tontas y absurdas a las mujeres y a los hombres también. Ese es el detalle. A la sociedad en general, ¿bien? Por ejemplo, también estaba mirando en este noticiero, estaba mirando, estaba hablando de un feminicidio más suicidio, ¿bien? Cuando esa, básicamente estaban hablando de una, de un, fue lo siguiente, un hombre mató a su esposa o a su pareja y luego se mató él. Eso de toda la vida lo conocemos como suicidio, perdón, lo conocemos como homicidio agravado por el vínculo, básicamente, ¿bien? Y el hecho de agravado por el vínculo hace que la pena aumente. En este caso, si la persona no hubiera muerto, no se hubiera suicidado, sería un homicidio agravado por el vínculo y serían, creo que 5 o 10 años, depende entre 5 y 10 años más por el agravante de ser un, de tener un vínculo con la persona, ¿bien? A eso lo están llamando femicidio. Cuando por definición, femicidio es, sería, por la propia definición sería un homicidio, o sea, una muerte de odio hacia el género de la persona, ¿bien? Entonces, si yo, soy un hombre, veo a una mujer en la calle y le pego un tiro sin conocerla, eso podría ser considerado un femicidio. Porque yo maté a esa persona porque odio a las mujeres, básicamente. ¿Bien? En este caso sería lo mismo que un crimen racial, por ejemplo, ¿no? Un crimen, no sé, por discriminación racial. ¿Bien? Si yo voy y mato a, y voy a un lugar donde está yendo de negros, o donde hay, o sea, hay personas de raza negra, o hay judíos, por ejemplo, y los mato solo por el hecho de que son judíos o porque son negros, ahí es un caso de homicidio racial. ¿Bien? Pero en el caso del homicidio, es un, en este caso, esto es lo que pasó, no es un femicidio, es un homicidio grabado por el vínculo. Porque esta persona no mató, ese hombre no mató a la mujer porque era una mujer. Porque él cuando se puso de novio con esa persona y cuando estuvo en pareja con esa persona, sabía que era una mujer. Si era, la mató únicamente por el hecho de que era una mujer, lo hubiera matado en el momento que la conoció, no años después, o tiempo después de haberla conocido. ¿Se entiende? Ese es el detalle. Esto es homicidio grabado por el vínculo. Acá, no, ahora le pusieron femicidio. Y el detalle que yo tengo, el problema que yo tengo con el feminismo, es que el feminismo, según ellos dicen, buscan la igualdad. Cuando en realidad lo que intentan obtener en realidad no es igualdad, sino lo que están obteniendo es intentar obtener privilegios. Privilegios para las mujeres, ¿bien? Porque a día de hoy lo que están haciendo es sostener que las mujeres tienen privilegios. Ya no tienen derechos, tienen privilegios. Estamos hablando de que en Uruguay, en la Constitución, dicen que tanto hombre como mujer tienen los mismos derechos. Los derechos son inherentes, los derechos inherentes al ser humano, corresponden tanto a los hombres como a las mujeres. Entonces, incluso en la votación, en el trabajo, en todo lo que sea, en todo, es igual. Para la ley es lo mismo un hombre que una mujer. No hay una desigualdad desde el punto de vista de la ley. ¿Bien? No existe tal cosa. Y ahí como particularmente también podríamos hablar de la tontería que están hablando ahora, también se está hablando acá desde la brecha salarial. ¿Qué brecha salarial me estás hablando? Si realmente existiera una brecha salarial como tú, como ellas las conciben, estamos hablando de que para que hubiera, si realmente hubiera una brecha salarial, es algo anticonstitucional, es algo que va en contra de la ley. ¿Bien? Y ellos todos se lo achacan al machismo. Y ese es otro detalle que yo tengo, ese es otro detalle que tengo en contra de las feministas, y es acerca del patriarcado y el machismo también. Es algo, es absurdo que se inventan un satanás, o que se inventan un diablo, básicamente, a que le pusieron patriarcado. Que todo es culpa del diablo. En vez de que todo es culpa del diablo, es culpa del patriarcado. ¿Bien? Terminan siendo católicos radicales, básicamente. Terminan siendo yihadistas, básicamente. Pero terminan siendo católicos radicales, porque los católicos radicales, o sea, los creyentes radicales, echan la culpa de todos los males del mundo al diablo. Es como que los seres humanos no son malos por defecto, o no pueden tener maldad, un ser humano no puede tener maldad. Cuando un ser humano tiene maldad, es por culpa del diablo. Por ejemplo, si una persona mata, es porque tiene el diablo adentro. O si una persona, no sé, si es homosexual, es porque tiene el diablo adentro. Cosas por el estilo. Y las mujeres están haciendo lo mismo. Con el patriarcado, este diablo que se inventaron, que nadie conoce, que nadie ha visto. ¿Bien? El patriarcado, lo que ellos dicen en el patriarcado. El patriarcado, el que tengo aquí colgado, básicamente. Todo es culpa del patriarcado. ¿No? O sea, si las mujeres ganan menos, según ellos, las mujeres ganan menos, es por culpa del patriarcado. Si no tienen oportunidades de trabajo, es por culpa del patriarcado y cosas por el estilo. ¿Bien? Y si hay menos mujeres, hay menos mujeres que son, que trabajan en, no sé, que estudian matemáticas, es por culpa del patriarcado. Porque en su cabeza, pequeñita, no entra el hecho de que quizás a las mujeres no les gusta estudiar matemáticas. ¿Bien? Quizás en su cabecita, pequeñita, no les entra que a las mujeres no les interesa. O que hay muy pocas mujeres que les interese estudiar matemáticas. En mi caso, yo, por ejemplo, yo cuando iba a la escuela, nosotros en la escuela, digamos, yo iba a la escuela técnica. ¿Bien? Ya estaba estudiando electrónica. ¿Bien? Y en mi escuela era mixta. Podrían ir tanto hombres como mujeres. No se le podía dar acceso a nadie. ¿Bien? Y sin embargo, era un salón en el que éramos 26 personas, de las cuales 25 éramos hombres y era una sola mujer. ¿Por qué? Porque no le dejaban entrada a las mujeres. No, sí le dejaban entrada. Solamente que a las mujeres no les interesaba. En esa escuela, cuando nosotros estamos terminando la primaria, ¿Bien? Yo estoy hablando en secundaria. Cuando estamos en especialización, lo que sería CAUTU. ¿Bien? Se hacían las escuelas primarias. Hacían visitas a todos los lugares, a todas las escuelas secundarias, a donde podían ir. ¿Bien? Y ahí iban todo el cuadro. Nosotros de mi salón, me acuerdo que fuimos todos a ver la escuela técnica. Todos. Hombres y mujeres. Sin distinción. Y de mi cuadro, de mi salón, yo recuerdo que casi todos mis compañeras terminaron yendo a la especialidad de sociales. O porque querían ser o abogadas, o porque querían estudiar psicología, o alguna cosa de eso. O porque querían estudiar enfermería. ¿Bien? Y de mi cuadro, ojo, de mis compañeros también. Había algunos que fueron para la parte de matemáticas y otros que fueron para la parte técnica conmigo. Ellas tuvieron elección, o sea, la elección estaba de que ellos podían ir a estudiar electrónica y no fueron. Porque no les interesaba, porque no les gustaba. Simplemente es eso. Ellas eligieron ir a estudiar abogacía, o estudiar para el lado de sociología, abogacía, o no sé. O enfermera. O en este caso, ser enfermera o ser doctora. ¿Bien? Ellos lo eligieron. Ellos lo eligen. Y es así, el detalle es ese, es que las mujeres eligen otras áreas. Y si no eligen matemáticas, o no eligen ciencias, o no eligen tecnología, es porque ellas no quieren, básicamente. ¿Bien? Y lo mismo también podríamos decir de la tontería que tenemos aquí a día de hoy, de los benditos cupos en el gobierno, o en el que ahora quieren imponer también las empresas. ¿Bien? Que el gobierno se quiere meter incluso ya en las empresas. O sea que, yo como empresario, y más o menos para ir rondeando, para ir explicando esto, era explicarle lo de la brecha salarial. ¿Bien? Eh... Digo, primero, dos cosas. La brecha salarial, primero que nada, que es ilegal. Si, como ellos lo entienden, ellos lo que dicen es que las mujeres por el mismo trabajo ganan menos dinero. Básicamente, eso básicamente es ilegal. Tú no puedes pagarle a una persona más o menos porque sea mujer, sea hombre, porque sea lo que sea. Si tiene conocimiento suficiente, o sea, si tiene conocimiento que tú le estás pidiendo, y tiene la experiencia que tú le estás pidiendo, debes pagar lo mismo, sea hombre, sea mujer. ¿Bien? Tienes que comprarlo así. Pero si fuera así, como ellos dicen, a ver, buscámoslo de esta forma. Ya que ella, la mayoría de estas personas, que detalle también, detalle que la mayoría de estas personas que están ahí, son de partidos de izquierda, porque incluso ya he visto que hay, a día de hoy ya he visto incluso a varias personas, varios funcionarios, que eso fue lo que más me molestó, haber visto varios funcionarios del Frente Amplio en estas marchas. ¿Bien? Entonces, es como que, ok, es toda izquierda, es gente de izquierda, las que van a ese tipo de marchas, las que están a favor de la igualdad de la mujer, son, tienen esa persona izquierda, ¿bien? Si fueran tan de izquierda y entendieran cómo funciona el mundo, entendieran cómo funciona el mundo, y ellos tienen el empleo, o sea, para ellos el hombre es el demonio, y para ellos, para la izquierda, los empresarios son el demonio, porque es así como funciona su cabeza. Y si realmente existiera tal cosa como una brecha salarial, en donde se le pagara menos a la mujer que al hombre, no se, no piensan, a ver, digamos de esta forma, si ustedes piensan, ok, es legal, a día de hoy es legal, pagarle menos a las mujeres, pagarle menos a las mujeres por el mismo trabajo. Entonces, yo como empresario, ¿por qué voy a contratar a hombres? ¿Para qué voy a contratar a hombres si contratar a hombres me sale más caro? Contrato a todas mujeres. Contrato a todas mujeres y me traigo a todas las mujeres que pueda y les pago menos. Porque yo como empresario me sirve más contratar a mujeres porque les pago menos. ¿Entienden cómo esto no tiene ningún sentido? El hecho es que no, no se contratan más mujeres que hombres. Si fuera realmente, el detalle es que si fuera realmente, eso como ustedes lo dicen, que en la brecha salarial, que para el mismo trabajo, haciendo el mismo trabajo, a la mujer se le paga menos que al hombre, habría más mujeres, o sea, habría más mujeres contratadas, porque le estás pagando menos. ¿Se entiende? Esto particularmente, esta teoría se desmonta sola, básicamente. Se desmonta sola al momento de decir eso. Si realmente existiera eso, pero el detalle es, yo tengo el problema de que tú me estás diciendo que a las mujeres se les paga menos. Y si tú te estás seguro que a las mujeres se les paga menos, ¿por qué no lo denuncias? ¿Por qué dudas el juicio de esa empresa? Porque es así de simple. Si tú estás seguro que puedes probar que en una empresa o que de forma generalizada en un país se le paga menos a las mujeres que a los hombres y tú tenés la constitución de ese país que te dice que las mujeres y los hombres tienen que ganar lo mismo por el mismo trabajo desempeñado, nuestra constitución lo dice, que por el mismo trabajo desempeñado tenés que pagar lo mismo, básicamente. Si tú estás seguro que puedes probar que hay una brecha salarial y que a las mujeres se les paga menos por el hecho de ser mujeres, denuncialo, hace un juicio, hace un juicio y seguramente, si tenés razón, lo vas a ganar. Lo vas a confundir a muchas empresas. Pero no lo hacen porque no lo hacen. El detalle es, a mí particularmente lo que me molesta es cuando vienen incluso políticos diciendo eso. Yo he visto políticos hablando, acá en Uruguay yo he visto políticos hablando de la brecha salarial. Muchas veces son candidatos a diputados, senadores o alguna cosa por esto. Y si son políticos, realmente tendrían que saber que, ok, si tú me estás diciendo eso, ¿por qué no lo denunciás? Y si tenés pruebas y tenés datos de que eso pasa, ¿por qué no lo denunciás? Y ahí es cuando me acuerdo. No, lo que pasa es que son políticos. Los políticos van a decir lo que vos querés, lo que los políticos van a decir lo que la gente quiere escuchar. Que habrá muchos políticos honestos, seguramente hay muchos políticos honestos. Pero ustedes también saben que hay muchos políticos que les gusta llenar el oído. Hay muchos políticos que simplemente son de lo que hablan desde la boca para afuera. Después muchas veces tú ves en la práctica, lo que ellos te dijeron, lo que iban a hacer, y cuando llegan al gobierno, cuando pueden estar, no hacen nada. ¿Bien? Por eso particularmente a mí no me gusta. Yo particularmente preferiría un país donde el Estado fuera cada vez más pequeño, no más grande. Como viene pasando acá. Acá no se lo que pasa eso, que cada vez el Estado es más grande. Y si el Estado es más grande, cada vez tiene más poder. Y cuando hay más poder, más fácil es que se corrompa esa gente que está en el poder. Pero, bueno. No me quería extender demasiado eso, pero bueno, el detalle era esto. Feliz día a las mujeres. Pero a las mujeres que no son feministas. Que son las mujeres a las que yo realmente respeto. Pero a las mujeres que se consideran feministas. Acá. A las mujeres que se consideran feministas. Bueno, acá. De acá. Les mando un saludo. Acá, un opresor patriarcal. ¿Bien? Yo, acá soy una persona que los oprime. Yo soy parte del patriarcado imaginario. De sus amigos imaginarios. Los opresores patriarcales. Ahora sí, nos vemos en la próxima. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.